El medio ambiente dependemos del totalmente, nos da comida, nos da medicamentos, nos da el techo donde vivimos, así que al depender totalmente del medio ambiente tenemos que protegerlos que seríamos nosotros sin el medio ambiente. Mantener las prácticas sustentables en Puerto Rico nos van a ayudar a protegernos a nosotros como ciudadanos, nuestra salud, nuestro bienestar, va a proteger la economía, va a expandir la economía y sobre todo nuestros recursos naturales de los cuales dependemos no solamente para nuestro disfrute sino también para comida como la agricultura, entre otras cosas. El ser humano está compuesto 70% de agua en todo su cuerpo y similarmente el planeta está compuesto por un 70% de agua. Es el elemento más importante, nos da vida, transporta los nutrientes a través de nuestro cuerpo. En el planeta el agua es bien importante porque es una manera en que se protegen las temperaturas dentro del globo. El Día Mundial del Agua se celebra a nivel internacional y es una oportunidad para conmemorar, educar y concientizar sobre la importancia vital que tiene el agua en el ser humano. Bueno, las Naciones Unidas han utilizado este día para llevar a través del mundo información vital para que nosotros podamos conservarla y protegerla. Es importante que cada uno pongamos de nuestra parte para conservar el recurso agua. Cuando estamos tomando un baño, cuando estamos lavando el auto o cuando estamos haciendo el aseo o la limpieza de la casa, el agua puede acabarse en cualquier momento y no debemos malgastarla. También es importante no arrojar nada al piso o a los cuerpos de agua que pueden contaminarlo. Son nuestras fuentes de agua potable, también los acuíferos y es por tal razón que todos debemos poner de nuestra parte para que el recurso siempre se mantenga limpio porque lo vamos a consumir y dependemos altamente de él. OPAS, Organización Proambiente Sustentable, es una organización sin fines lucrativos que se mantiene en San Juan, Puerto Rico en el 2005. Nuestra misión es ofrecer a la comunidad puertorriqueña las herramientas para vivir de manera sostenible, como lo hacemos a través de diferentes programas internacionales que manejamos a nivel local, como por ejemplo Blue Flag o Bandera Azul, Eco Schools, John Reporters for the Environment y Green Key. En Blue Flag es bien importante la calidad de agua para el bañista y todas nuestras playas certificadas deben presentar resultados de calidad de agua. En Eco Schools nuestros chicos y chicas de diferentes edades realizan diferentes actividades donde el tema de la conservación del agua es primordial. Por ejemplo, si hay una quebrada junto a la escuela, realizan actividades de tomas de muestras de calidad de agua que son analizadas y estudiadas en ciencias y matemáticas. En adición, nuestro Eco Sello Green Key ofrece criterios y recomendaciones específicas para el consumo de agua potable, ya sea en hoteles, restaurantes u otros tipos de hospederías. Verificamos que las llaves, los lavamanos, los inodoros, las duchas estén utilizando la cantidad adecuada de agua y que no se desperdicie la misma. En OPAS estamos comprometidos con educar y concientizar a nuestra ciudadanía, es por eso que a través de nuestros proyectos, programas, actividades educativas puntuales, llevamos información que puede ayudar a todos, no solamente a conservar el recurso agua, sino todos nuestros recursos.